Venga Pau, venga Pau, tú traes el ritmo, tú traes el ritmo El payaso de rodeo, o... Lo digo, ven, 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 el animalito, ven, ven y sigue mi lado, que pasa frente Es el medio fuerte, yo me dió... Es el payaso de rodeo, o... Es que yo pasé la de caballo dorado No, no, la de payaso de rodeo Caballo dorado es muy fuerte No, mames, es que pudo ser muy fuerte Pero vaya